Yo estoy, yo estoy. Hola, Sian. Hola, ¿quién anda por ahí? ¡Ah, Sianín! Bueno, Sian, lo que le estaba diciendo yo al público ahorita es, le voy a hacer una entrevista live, porque ya basta, porque nadie merecemos que nos golpeen y nos peguen y nos peguen. No te veo, Sian. Ah, aquí es que me pego para escucharte, perdóname. Ah, ¿cómo le hago para subirle? ¿Ahí me oyes? Aquí, aquí te escucho, ya, discúlpame, Sianín. O sea, lo que estoy diciéndole al público es de que va a ser una entrevista linda, porque lindo siempre fuiste conmigo las dos semanas que estuve, y porque ya basta que todos, todo el mundo, si tuviéramos cámaras 24-7, o sea, la cagaríamos, como te explico, cada segundo. Empezando por mí, que la cagué peor que nadie. Pero bueno. Pero Sian, es un muchacho lindo, es bueno. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero yo lo viví con él. Todo el día limpiaba, barría, ayudaba en todo. Jamás lo oí quejarse de por qué, huevona, tú no haces nada. Yo, porque yo no hacía nada, jamás me reclamó. Incluso yo le decía, oye, Sian, pero aquí todavía hay... Y lo barría. Y no solamente hablando de lo que hizo adentro. Cuando vino aquí, cuando ha estado aquí contigo, también ha sido un caballero, se ha portado padrísimo, entonces ya basta. Aparte, como dijimos, es precioso. Es precioso, tiene ojos lindos, y te queremos Sian, y si por eso me van a hacer pedazos, que me hagan. Ni modo. Me los aguanto. No será ni la primera ni la última, pero yo no creo en hacer leña del árbol caído. Se equivocó él, me equivoqué yo, se equivocaron todos. Nos equivocamos todos, porque tenemos 24-7 cámaras en frente, y que me diga quién no se equivoca con eso. Entonces, y ya, ya salió. Ahora sí. Va a empezar una vida nueva, preciosa, famoso, y a todos saben quién es Sian, y esperemos que tenga mucho trabajo, porque hermoso es, fotografía lindo, tiene ojos divinos, y es un dulce de personas. Exactamente.